Hola chicos, ¿cómo están? Aquí RossGamer presentando su nuevo video y bueno, muchas gracias por los 19 suscriptores que llegaron al canal Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias y también por las 102 visualizaciones que llegaron en el anterior video La verdad que, bueno, me puse muy atento en eso, pero YouTube me quitó bastante, bastante reviews o bueno, visualizaciones De pronto creyó que tenía bots, por lo que acabé de empezar y mucha gente me empezaba a mirar, ¿no? Y bueno, esto es... Medalla de honor El juego... No me lo... Esto es en serio, no me lo acuerdo tan bien, pero bueno Por si acaso, discúlpeme, voy a bajarle a esto Voy a bajarle a esto por lo que... Por lo que si el juego suena muy duro o algo así Que en serio lo estoy escuchando súper duro, súper duro, súper duro Lo que sería mi... Bueno, vamos a jugar un jugador No he jugado ni siquiera, o sea, lo he descargado y dije, bueno, juguemos Eh... Me la voy a jugar, me la voy a jugar Voy a ir en el normal, porque en difícil obviamente, pues... No me acuerdo y la verdad no puedo jugar con control de Playstation ni nada de eso Me toca jugar con el mouse y... Es súper difícil, bueno Inicia la partida Ojalá que sirva, ojalá que no me salga fail Ojalá que todo salga bien Bueno Es que voy a... Voy a empezar a subir más videos en el canal La verdad estaba esperando a que llegaran a los 20 suscriptores A ver cómo les ha parecido Llegamos a 85 visualizaciones Si... Si no nos hubieran... Si no nos hubieran quitado las 102 visualizaciones Estuviéramos ahora mismo en el ciento... 180 por mucho Eh... La verdad que nos fue muy bien con el primer video Y con el segundo espectacular Eh... Me encantó que me hayan apoyado tanto en Crash Bandicoot Y bueno Fue una buena... Fue un buen día, ¿no? Día de... Dice aquí partida guardada Creo que es un bug del juego Lo siento Ni me sé los controles 20 de noviembre de 1943 Guerra Mundial Guerra Mundial La Segunda Guerra ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! O sea Los juegos de la Segunda Guerra Mundial Son mi vida La verdad que tiene unos gráficos súper feos Pero... Es de la Segunda Guerra Mundial Es de la Segunda Vamos No hay frazar de Hitler aquí Y me voy a poner todo flama Si no se detienen No quedará ninguna isla Por la que caminar A mí no me parece mal Ya nadie puede seguir vivo en esa roca Yo en tu lugar no contaría Bueno, voy a dejar los que escuchen Lean Yo tengo ganas de vomitar ¿Puedo ir a vomitar? Eso es lo que llamamos Los nuevos chicos Eso es todo el entrenamiento Que tuvimos Y no fue suficiente Normalmente no duró muy largo No importa cuánto entrenamiento Que tuvimos O cuánto fuerte Que tú eres Cuando te acercas Y te acercas Y te acercas Y te acercas Por la primera vez Te cambia Te siempre Tarot Era solo una Estrita de santa En el medio De no lugar Pero para muchos De nosotros Sería la última cosa Que nunca vimos Ahora mismo Los estuvieron en un tanque ¿O? ¡Suscríbete a la baixa! La verdad no entiendo ¿Esto era Un Un barco De la segunda guerra Porque parece un tanque O sea Si parece un tanque Pues ahí se ve ¿No? Parece un tanque Se añadió un objetivo Partida guardada ¡Lol! Un momento Un momento Un momento Tengo Ay Dios mío Estoy muy emocionado Porque en serio En serio En serio En serio Y Los juegos Antiguos Se borran a los nuevos En serio La NESGene O NESGene O como le digan La nueva generación No No le quedan Ni en Ni en los pies De lo que era Medalla de honor Y este es Pacific Assault Asalto al Pacífico Igual No le quedan Ni en los pies ¿Cómo monto? ¿Cómo monto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Hizo que la puse normal La verdad La verdad que es un juegazo No, no, no Me están disparando Por los lados No, venga No, nunca le disparice A una persona por atrás Abajo también va Y Ok, ¿cómo va esto? Oh, segunda guerra mundial Me encanta Me encanta Me encanta Ay, güey Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Lo estoy viendo Lo estoy viendo No, pero es que no me puedo cruzar hasta atrás No, no O sea, me están disparando por atrás Y se supone que me van a matar Bueno Oye, ¿qué? Pero ¿Por qué nos mandan por aquí? Sí, güey Fuera del bote LOL Me mataron Ni siquiera sé cómo me llamo Porque estoy tan emocionado Oh, qué Sacarnos de aquí W por avanzar Bueno Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Con este acachazo Oh, lo siento Si va a huyado Pero No entiendo por qué va a huyado Voy a dispararle a este Listo Oh, oh Yo también siento el bug Yo también siento el bug Tranquilo No solo son ustedes Segunda guerra mundial Obviamente no va a cargar Toda la segunda guerra mundial A un computador mío, ¿no? LOL Rápido, rápido Rápido, rápido ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Con control No, no mames Me mataron Ya vienen ¿Quién viene? Este juego está En serio No es por nada Pero está mejor que El Infinity Warfare Que van a sacar ahorita No es por nada ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey? ¿Quién nos está cogiendo por atrás? Lo, lo, lo Estoy saltando Y me están dando más duro Muere, 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 puto No, recarga, recarga AK-47 No No, no No puedo morir Con un AK-47 Tengo Oh, lol Esto es la Puta Este juego está muy guay Con mucho respeto El que haya hecho Los juegos de la antigua generación Se merecen un Oscar Todos, dos Den en tres Oscar Porque Este juego de medalla de honor Nunca me lo No me acordaba tanto La verdad creo que ni siquiera lo jugué Porque mis hermanos no me dejaban jugar Cuando era chico Ellos tenían la voz La play 1 Y yo Yo los veía jugar Pero no podía jugar Decían que me dañaba las neuronas Y bueno Al final terminé jugando esto Pero Es un juego Es un juego Y este juego Puedo decirlo Es la mejor cosa que Que he visto juego La verdad Ustedes siempre me ven así Como Wow El mejor juego Wow Voy a pasar Mejor juego Pues no Es que Este fue como El primera persona Que salió Más o menos No Este fue como El segundo Bueno Habían demasiados Bueno Ya Ya Se me pasó No Recarga Recarga Baby Recarga Recarga Baby Baby Pero no te traes No te traes Dispara 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 Hitler 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 Te amo Hitler Esto es verdad No 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 Espera 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 No Espérate Espérate No me dispares Por favor No me dispares Yo también estoy Te mato 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 Acá 47 Contigo Hoy Contigo Vivo AK47 Tú eres Mía Tú eres Mía Si esto se pudiera Jugar con controles En serio Oh 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 Estoy disparando Al que no me está Disparando Pero bueno No no me dispares No me dispares No me dispares We Tocó Tocó Wow Wow Ay María José No no le doy Cachazo Me mata Hitler Me mata Hitler Oh Oh Qué compañerismo Qué compañerismo No Amigo Amigo No puedo ver Estás así Esto no es la verdad No 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 Tú no mueras Tampoco No José Alberto No No José Alberto Ayúdame José Alberto José Alberto Me van a matar José Alberto José Alberto Me protege Pero como apunto No tiene puntería Aca 47 Estoy haciendo solo estupideces con la Aca Pero no No estoy matando a nadie No Aló Jacinto Ah no me coge a Alberto Jacinto fue el que murió Pobre Jacinto Pero no tengo balas No tengo balas No tengo balas No tengo balas Ahora cogemos esta Señor Perdón Pero Pero ¿Puedo coger balas? Puedo coger Ah sí Sí puedo coger Mira como te mató Oh lord Lol Me mataron y me van a volver a hacer empezar ¿Qué es eso para ahora? Es una palabra grande O sea Hijo somos marines Y somos la orquesta Y se ponen a bailar ahí Wow Bailemos Bueno chicos Aquí está aquí el video de hoy Sé que me mataron Sé que soy un noob Sé Sé Y sé Y sé muchas cosas Pero En serio O sea Este juego No En serio No creí que fuera así No creí que fuera tan Bonito Dentro de gráficas También podemos decirlo Que Bueno Las gráficas no son tan Bastante malas De hecho Son mejores que el minecraft En serio Y el minecraft ya evolucionando Más de 10 siglos Bueno Lo estoy diciendo Jodiendo ¿No? No Ahora vienen los de la Los de minecraft Ay no Minecraft lleva más de 18 Y como Lleva como Unos 6 años Por mucho Pero bueno Y bueno Espero que les haya gustado El video Si les gustó Por favor Suscríbete a mi canal Si no te gustó Déjame en los comentarios Que puedo cambiar Que puedo buscar Nuevo Y la verdad que Creo que Lo mejor Lo mejor Lo mejor Que he jugado Es me vaya al mar Lo mejor O sea Lo acabo de jugar Me acuerdo No me acuerdo Tanto de esto Pero Wow Wow Esto es mejor Que Infinity War Lo siento Que me toca decir Es mejor Que cualquier juego Que haya jugado Infinity War Se quedó En pañales Y Flor Medalla de honor Al salto En el pacífico Es que Es Es mucho 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 Que tengo que explicar De este juego Porque este juego Es de los mejores Que he visto Y bueno Espero que les haya gustado Bueno Si les gustó Por favor Dejen su like Y Comenten Un comentario Bueno O un comentario malo Si les acepta Yo igual voy a estar Activo en los comentarios En la cara de comentarios Y bueno Espero que les guste Adiós Gracias 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 Gracias.